Ella es Lady Joana Vesga, joven abogada, que actualmente afronta un proceso de separación y custodia de su hijo con este sujeto. Tengo tres años de separada de él. Lo único que nos une realmente es nuestro hijo. El pasado fin de semana, cuando su excompañero realizaba una visita aprobada por un juez, se presentó este lamentable ataque. Le quiero decir algo grande. Yo siempre grabo todas las visitas para hacer el reporte al debido juez. En estas él me dice que es grave, que me tiene que decir algo. Según Lady, le hizo un reclamo para que portara bien el tapabocas, pero su expareja sentimental reaccionó golpeándole en varias ocasiones, lanzándola al suelo y luego propiándole un puño en el rostro, sin importarle que su hijo estaba presente. Me ocasionó siete días de incapacidad, golpes en el abdomen, en la rodilla, en la cabeza, en los brazos y patadas. Posterior a ello recibí patadas. El sujeto fue capturado por la policía y se encuentra privado de la libertad, a la espera de que un juez le dicte medidas de aseguramiento. Él está en esos momentos privado de la libertad, mientras continúa el proceso por violencia intrafamiliar. La mujer hizo un llamado a la justicia colombiana para que el hombre sea condenado por la brutal agresión. Espero que sea ejemplar la pena y se cumplan los ocho años, como dice la ley, en el delito de violencia intrafamiliar y que esto no quede impune. Ya ha venido con antecedentes. Desde hace tres años vengo siendo víctima de no solo física, sino psicológicamente de él y de su familia. Después del hecho, la abogada denunció que recibió amenazas y hoy teme por su vida y la de su hijo. Otro caso más de violencia de género, situación que está disparada en Santander.